40 años de la última salida de la revista La Plaza, con ese título que gritaba Viva la Cultura, que convocaba una asamblea de la cultura, una usina de pensamiento, una revista que tuvo una apertura muy grande, donde escribió mucha gente, donde esa gente 40 años después también de alguna manera contagió una forma de hacer las cosas, donde tuvimos la oportunidad de conocer a Gonzalo, a Marcos, a un montón de gente que hizo por Canelones, y la gran responsabilidad también de tomar ese guante y de seguir sosteniendo este desarrollo cultural que tiene y que tendrá Canelones. Cuando nos clausura tenía 25.000 ejemplares y se agotaba. En un momento muy duro del país, en el peor momento de la dictadura. Esta revista nace en el 79, cuando el Uruguay tenía los mayores índices de gente presa, de gente torturada, fallecidos, desaparecidos. Y en ese momento, expresión de todo lo que estaba pasando, surge la revista La Plaza. Al principio, muy desde acá, de las piedras, pero fue creciendo en el apoyo y tuvo un amplio espacio de representación de todos los partidos, blancos, colorados, frenteamplistas. Y bueno, fue lo que quisimos hacer esta semana y además dialogando con los jóvenes, porque nos parece muy importante muchos jóvenes que hace 40 años no habían nacido, o aún más jóvenes todavía que no tienen mucha idea de lo que fue la dictadura, que nos preguntan cómo fue, qué pasó, que no tenían ni idea tampoco que esta revista en las piedras surgiera. Bueno, lo que hemos procurado es que en todas las mesas, como va a ser esta noche que cerramos, haya un diálogo de aquellos que conformaron la plaza y los gente de la cultura de hoy. En fin, eso es lo que pretendemos con este encuentro.